Desde pequeño he luchado por este escudo y mis ídolos me enseñaron que nunca hay que rendirse. Representar al Valencia Club de Fútbol me ha hecho creer, luchar y vivir este sentimiento de una forma especial. Estamos todos juntos, creemos en nosotros y en la camiseta que llevamos con orgullo. Por toda la afición, por los que están en casa y por todos los que nos apoyan. Juntos, anemos amunt. Juntos, anemos amunt. Juntos, anemos amunt. Juntos, anemos amunt. Juntos.